Hoy comenzamos con Muerte Constante, Más Allá del Amor, de Gabriel García Márquez. Al senador Onésimo Sánchez le faltaban seis meses y once días para morirse cuando encontró a la mujer de su vida. La conoció en el Rosal del Virrey, un pueblecito ilusorio que de noche era una dársena furtiva para el buque de altura de los contrabandistas, y en cambio a pleno sol parecía el recodo más inútil del desierto frente a un mar aries y sin rumbos, y tan apartado de todo que nadie hubiera sospechado que allí viviera alguien capaz de torcer el destino de nadie. Hasta su nombre me pareció una burla, pues la única rosa que se vio en aquel pueblo la llevó el propio senador Onésimo Sánchez la misma tarde en que conoció a Laura Farina. Fue una escala ineludible en la campaña electoral de cada cuatro años. Por la mañana habían llegado los furgones de la parándula, después llegaron los camiones con los indios de alquiler que llevaban por los pueblos para completar las multitudes de los actos públicos. Poco antes de las once, con la música y los cohetes y los camperos de la comitiva, llegó el automóvil ministerial del color del refresco de fresa. El senador Onésimo Sánchez estaba plácido y sin tiempo dentro del coche refrigerado, pero tan pronto como abrió la puerta lo excremeció un aliento de fuego y su camisa de seda natural quedó empapada de una sopa lívida y se sintió muchos años más viejo y más solo que nunca. En la vida real acababa de cumplir 42, se había graduado con honores de ingeniero metalúrgico en Botinga y era un lector perseverante aunque sin mucha fortuna de los clásicos latinos mal traducidos. Estaba casado con una alemana radiante con quien tenía cinco hijos y todos eran felices en casa y él había sido el más feliz de todos hasta que le anunciaron, tres meses antes, que estaría muerto para siempre en la próxima Navidad. Mientras se terminaron los preparativos de la manifestación pública, el senador logró quedarse solo una hora en la casa que le habían reservado para descansar. Antes de acostarse, puso en el agua de beber una rosa natural que había conservado vivo a través del desierto. Almorzó con los cereales del régimen que llevaba consigo para eludir las repetidas fritangas de chivo que le esperaban en el resto del día y se tomó varias píldoras analgésicas antes de la hora prevista, de modo que el alivio le llegara primero el dolor. Luego puso el ventilador eléctrico muy cerca del chinchorro y se atendió desnudo durante 15 minutos en la penumbra de la rosa, haciendo un gran esfuerzo de distracción mental para no pensar en la muerte mientras dormitaba. Aparte de los médicos, nadie sabía que estaba sentenciado a un término fijo, pues había decidido padecer a solas su secreto, sin ningún cambio de vida y no por soberbia, sino por pudor. Se sentía con un dominio completo de su albedrío cuando volvió a aparecer en público a las tres de la tarde, reposado y limpio, con un pantalón de lino crudo y una camisa de flores pintadas y con el alma entretenida por las píldoras para el dolor. Sin embargo, la erosión de la muerte era mucho más pérfida de lo que él suponía, pues al subir a la tribuna sintió un raro desprecio por quienes se disfrutaron la suerte de escucharle la mano, y no se compadeció, como en otros tiempos, de la récord de indios descalzos que apenas se podían resistir las brasas de caliche de la placita estéril. Acalló los aplausos con una orden de la mano, casi con rabia, y empezó a hablar sin gestos, con los ojos fijos en el mar que suspiraba de calor. Su voz pausada y honda tenía la calidad del agua en reposo, pero el discurso perdido de memoria y tantas veces machacado, no se le había ocurrido por decir la verdad, sino por oposición a una sentencia fatalista del libro Cuarto de los Recuerdos de Marco Aurelio. Estamos aquí para derrotar la naturaleza, empezó, concretó a sus convicciones, ya no seremos malos expósitos de la patria, los huérfanos de Dios en el reino de la sed y la intemperie, los exiliados en nuestra propia tierra. Seremos socos, señores y señores, seremos grandes y felices. Eran las fórmulas de su circo. Mientras hablaba, sus ayudantes echaban al aire puñados de pajaritas de papel y los falsos animables cobraban vida, revolteaban sobre la tribuna de tablas y se iban por el mar. Al mismo tiempo, otros sacaban de los furgones unos árboles de teatro con hojas de fielto y los sembraban a espaldas de la multitud en el suelo del salitre. Por último, armaron una fachada de cartón con casas fingidas de latrillos rojos y ventanas de vidrio y taparon con ellas los ranchos miserables de la vida real. El senador prolongó el discurso con dos citas en latín para darles tiempo a la farsa. Prometió las máquinas de llover, los creaderos portátiles de animales de mesa, los aceites de la felicidad que harían crecer legumbres en el caliche y colgajos de criptarias en las ventanas. Cuando vio que su mundo de ficción estaba terminado, lo señaló con el dedo. Así seremos, señoras y señores, gritó. Miren, así seremos. El público se volvió, un trazo atlántico de papel pintado pasaba por detrás de las casas y era más alto que las casas más altas de la ciudad de artificio. Solo el propio senador observó que, a fuerza de ser armado y desarmado y traído de un lugar para el otro, también el pueblo de cartón superpuesto estaba carcomido por la interferia y era casi tan pobre y polvoriente y triste como el rosal del virrey. Nelson Farina no fue a saludar al senador por primera vez en doce años. Escuchó el discurso desde su hamaca, entre los retazos de la siesta, bajo la enramada fresca de una casa de tablas sin cepillar que se había construido con las mismas manos de boticario con que descuartizó a su primera mujer. Se había fugado del penal de Cayena y apareció en el rosal del virrey en un buque cargado de cuacamayas inocentes con una negra hermosa y blasfema que se encontró en Paramaribo y con quien tuvo una hija. La mujer murió de muerte natural poco tiempo después y no tuvo la suerte de la otra cuyos pedazos sustentaron su propio huerto de poliflores sino que la enterraron entera y con su nombre holandesa en el cementerio local. La hija había heredado su color y sus tamaños y los ojos amarillos y atónitos del páncreas y éste tenía razones para suponer que estaba creando a la mujer más bella del mundo. En la próxima sesión terminaremos este reto. Gracias. 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 Gracias.